Música Música La senda de mi fortuna Música Se las rires como rayos Que no se te libera Y eres siempre que te asistan El derecho y la razón La razón Música Brilla tu zona Que brilla tu zona Y cual tu claro Rayo de luna Brilla tu zona En tu cielo Halla la senda de mi fortuna Brilla tu zona En tu cielo Halla la senda De mi fortuna Música 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 Música